El amor no es violencia, ese es el mensaje central de la obra Los Novios, presentada por la compañía de teatro Las Comadres, protagonizada por Perla Cruz y Oscar Salgado, escrita y dirigida por Pavel Chavarín. Esta historia trata de ser un espejo y decir que no está bien cuando estás en una relación y alguien está abusando de ti de alguna forma, que hay otras opciones y que bueno, también la soledad es una forma de vida bella y hermosa. No sabes cuánto te odio. Con todo mi odio para ti. Sacar al teatro de los espacios cerrados y llevarlo a las personas que no son asiduas a este arte, es parte del proyecto de la compañía originaria de la Ciudad de México, que en esta ocasión presentó en la Biblioteca Pública Nº 22 en el Zócalo de Acapulco, una historia de amor en la que tras siete años, los personajes se resisten a acabar con una relación tormentosa. Dicen que todas las mujeres están locas cuando se habla de las relaciones amorosas, ¿crees que sea cierto? Creo que lamentablemente no es que estemos locas por naturaleza, sino es una cuestión de educación social también. No es que así nacimos por ser mujeres y en temas amorosos perdemos la cabeza, más bien es lo que hemos aprendido a través de generaciones y que lamentablemente no tenemos a veces los recursos o no sabemos de para poder cambiarlo. Es complicado darse cuenta de que se está en una relación violenta, por lo que por medio de este tipo de obras se espera concientizar a los jóvenes de que se pueden tener relaciones más sanas. Creo que como sociedad tenemos un problema serio a no educar a nuestros adolescentes, a no darles amor, a no saber siempre desde niños quién te ama, qué es amor y qué no es amor. Y entonces llegan a la adolescencia y pasa esto, se agarran de la primera persona que pase que les diga te quiero. Con eso es más que suficiente para que se puedan enganchar, que lleguen a una codependencia. Pueden pasar años o toda su vida enganchados en una codependencia y una violencia sin que sepan que viven en una gran violencia. El teatro, la educación, los libros, el deporte, entre otros elementos, pueden contribuir a construir una comunidad y a mejorar las relaciones entre las personas. En la cámara Manuel Noriega, informó Parasur TV Miriam Rosado.